¿Qué es la empresa? Hoy día es casi innegable que muchas empresas quieren y venden por internet y muchas empresas están empezando a vender por internet. Ahora bien, tomar la decisión de vender por internet es un camino que todas las empresas deben cuestionarse y tomar esa decisión ya que es una realidad. El salto de una página institucional, una página, digamos, meramente informativa a una página transaccional o a un sistema transaccional es un camino muy agradable para recorrer y con múltiples opciones. Cada empresa debe analizar y entender su modelo de negocio y ver cuáles son de las distintas opciones para vender por internet la que mejor se adecua a su realidad y a su momento de negocio. Podemos empezar vendiendo en una cuponera, en una gran tienda, en un marketplace e ir evolucionando hacia plataformas propias o propietarias donde ya la customización o la adaptabilidad de la plataforma hacia las particularidades del negocio va siendo mayor. Siempre es recomendable asesorarse e ir empezando de menos a más. No tiene sentido hacer una gran inversión de tiempo, esfuerzo y dinero en una mega superplataforma si uno no tiene la experiencia o la visión de negocio definida de qué es lo que quiere respecto a la plataforma de comercio electrónico. La realidad es que el comercio electrónico viene a romper muchos paradigmas de la venta tradicional, partiendo de la base de que es receptivo, la aplicación de e-commerce está disponible en internet y la gente va a entrar o va a mirar. Y la realidad es que la gente consulta mucho y compara mucho. Hoy día, digamos, Google tiene un concepto que se llama The Moment of Truth, el momento de la verdad, que indica que cuando la gente ya llega a la tienda ya tiene la decisión de compra tomada, sea una tienda física o sea una tienda online. La gente hizo todo un research previo y cuando va a la aplicación de e-commerce o al local ya tiene el 99% de la decisión tomada, ya sabe lo que quiere y lo que está buscando es servicio, precio, calidad o atención. Pero la definición del producto ya se da en otro contexto. No es como antes que la gente iba al local y le preguntaba al vendedor y cuál me conviene, esto, lo otro y se iba asesorando en base a las cuestiones que ofrecía cada producto o la diversidad de productos. Toda esa investigación previa la gente la está haciendo de antemano y lleva con la decisión tomada. Y eso es un paradigma muy fuerte porque hoy día nos vemos en la necesidad de ofrecer distintas cosas más allá de tener producto o tener know-how sobre lo que vendemos. Hay que ser creativo, hay que ser inteligente y sobre todo hay que mirar muy bien las estrategias comerciales de la competencia como para siempre estar un paso adelante. Tiene múltiples beneficios porque la venta se materializa mucho más rápido. Digamos, cuando el cliente ya viene informado y mismo nuestro sistema ayuda a la toma de decisión, las ventas se materializan y se concretan mucho más rápido. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar como plataforma es darle todas las herramientas a nuestro cliente o a nuestro visitante para que termine de tomar su decisión en nuestro sistema y no en el de la competencia. Hay dos desafíos. Primero es el desafío de la organización. La organización tiene que entender que el canal e-commerce es un canal complementario y no un canal que viene a competir con otros canales tradicionales, sea local físico o la venta telefónica o inclusive hasta la venta por catálogo. Es un canal complementario que viene a potenciar a la compañía y a las ventas. Entonces, una vez que tenemos ese paradigma resuelto de que es la empresa la que tiene que adoptar este nuevo mecanismo, la realidad es que los usuarios hoy día vienen ya muy educados, muy acostumbrados a la venta online y cada vez se vienen acostumbrando más. El estudio de la casa sobre el comercio electrónico en el país así lo refleja. Las tasas de crecimiento de ventas online vienen hasta duplicándose año a año. Entonces, cada vez la penetración es mayor. Con lo cual te diría que hay ciertos paradigmas y ciertas cuestiones que sí la plataforma e-commerce debe respetar y son cuestiones normales que cualquier proveedor o cualquier desarrollador de plataforma hoy día las tiene bien conocidas. Puntos claves. Hay que tener una estrategia bien definida y hay que preguntarse qué es lo que uno quiere lograr con la plataforma e-commerce. El pecado capital en esto es implementar una plataforma de comercio electrónico porque mi competencia la tiene y me siento y espero. Eso es el pecado número uno. Con lo cual hay que tener una estrategia definida, hay que ponerse objetivos, hay que analizar el negocio. Lo importante de las plataformas de comercio electrónico y la venta por internet es que todo es medible y todo es cuantificable. Con lo cual hay que mirar esos números y reaccionar en base a esos números. Si tenemos muchos visitantes en el sitio pero poca venta, hay que revisar la oferta de producto, hay que revisar el pricing. Si tenemos mucha gente que entra al proceso de compra pero lo está abandonando a mitad de camino y no termina de convertir o de pagar, hay que mirar ese proceso que es lo que está fallando. Si tenemos pocas visitas es otra cuestión a analizar y todo eso se puede medir, se puede analizar y se puede trabajar en consecuencia. La ventaja respecto, supongamos, de lo que es pauta tradicional en medios publicitarios es que a veces uno paga una revista, paga un cartel en la vía pública y le prometen tanta exposición por tráfico vehicular o por transeúntes. Acá esa exposición es medible, es cuantificable por zona geográfica, por sexo, por uso horario, por cantidad de gente que lo vio y no entró, por cantidad de gente que lo vio y entró. Entonces la estrategia acá juega un rol clave en todo lo que es el desarrollo de Unicommerce.